y y yo no me voy a youtube como se me parecen bastante bastante bien y hoy les voy a enseñar como tener rayos aquí, por si quieren ver que tiene adentro de su casa un amigo o eso pues ya, con ese método lo van a poder hacer, perdón si me escuchan así como raro, porque es que tengo tengo como se llama, tengo gripa, no puedo hablar normal como que hablo raro, vale y bueno por esto necesitamos un pistón normal, un botón, bloques de madera o de bloques que ustedes quieran, rexton y se me había olvidado unas escaleras y unas escaleras y ya estaría, bueno, por ejemplo esta es la casa de su amigo, ¿no? yo le hice así, ¿no? aquí y todo esto, vale bueno y ya si quieren ver lo que, por ejemplo si ustedes no saben que tiene su casa de su amigo y todo eso y quieren saber pues que tiene pues lo que van a hacer va a ser poner una escalera así ay, no un pistón así, otro pistón así luego una escalera así y una escalera así y luego aquí pondremos un bloque y otro bloque aquí pondríamos rixton y aquí arriba un botón, ¿vale? bueno, ya que este esto nos se deben de poner en tercera persona, ¿vale? pero no tercera persona de adelante debe ser tercera persona de atrás para que esto pues funcione bien, ¿vale? perdón, si me escucha así como que a vos de su peor es que son las 7.46 de la mañana, ¿vale? y pues sí, es un poco de sueño, pero es por ustedes la voz ustedes son mi familia, ¿vale? a ver, estoy intentando darle al botón porque primero era el maldito botón en primera persona ay, me lleva la que me trajo vale, pues me voy a poner otra vez en primera persona para darle al mendigo botón este, y ya ah, también les quería comentar que del video de ayer que muchos eligieron la roja y así que ya pues está la rojita la foto de perfil rojita, ¿vale? y también les dije este, que que iba a ser una o sea así, este, les decía que nos debemos de poner aquí aquí, justo aquí, ¿vale? o acá, o acá, ¿vale? bueno, por porque esto, para que nos queremos bugueados en el en el me recargo en la chirifusca esto, para que nos quedemos bugueados en las en las escaleras, ¿vale? y pues podamos tener los rayos aquí, ¿vale? perdón por ese feir mi ¿vale? le damos al botón y como ven nos nos buguea, ¿vale? o sea, ahorita ya estamos dentro del lo que sería el bloque y aquí y aquí como les dije anteriormente vamos a poner el tercero personal de atrás este, y ya a ver, esperen a ver, a ver, a ver, a ver, a ver el video aquí está aquí está como ven como ven y ahí ya se puede ver lo que está dentro de la casa, ¿vale? esto es gracias a que nos juguemos en el en el, ¿cómo se ve? en las escaleras, ¿vale? como ven aquí como que estamos viendo a través de la cara de la skin, ¿vale? por eso es que se debe de poner en tercera persona de atrás ¿vale? como ven aquí ya está todo lo que les enseñe que estaba adentro, ¿vale? y si no me queda ni dentro ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? vamos ahí ahhh, lo rompí, me recado lo voy a volver a hacer otra vez para que vea que sí pones fail, ¿vale? o sea, ahorita ya está todo cerrado otra vez no hablo, si no pones escalera escalera, sí y escalera, sí y escalera, sí lo metemos aquí y creo que no se puede ver acá está el botón vale ok es que no me quiero poner en primera persona porque hace mucho mucho, ¿cómo se diría? relajo bueno, pues vamos a poner en primera persona perdón por estos fails, pero no sé por qué se rompió esa cosa, ¿vale? a lo mejor yo la rompí por accidente cuando me estaba volteando no sé ¿vale? pero ahorita les voy a comprobar que esto sí es que es por ciento real, ¿vale? la primera persona aquí aquí y nos volvemos a alguna vez ahí que es donde está la casa y nos ponemos en tercera persona de atrás cierre porque si lo ponen en primera persona pues como ven no no va a funcionar, ¿vale? como estamos bogeados en el en los bloques pues se van a ver nada más los bloques es que me digo algo de la Play Store, ¿vale? hasta ahí como ven como ven ahí están los rayos aquí, ¿vale? como ven si se ve todo lo que estaba en los cofres esto es lo que se llama bueno, esto es lo que se llama antes el cuadro que está ahí como lámparas miren si me salgo como ven ya está cerrado todo, ¿vale? o sea les dije que esto si si era 100% real no era fake ni nada de eso, ¿vale? porque algunos dicen no, no es que rompiste el bloque por eso se ve así pero ya les comprobé que aunque esté cerrado el bloque pues aunque esté cerrado todo eso pues si se si se ve lo que está adentro, ¿vale? y bueno chicos hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado ya saben que si les gustó me ayudan me ayudarían mucho con un like compartir el video y suscribirse al canal adiós no 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 el